¡Latino! Yo soy un negro gato, vivo en la ciudad Y doy toda mi vida por no trabajar La gente se hace a un lado cuando voy a pasar Hoy soy un negro gato, hoy soy un negro gato Millones de historias puedo contar Que desde el tejado he visto pasar La suerte puedo darla y también quitar Hoy soy un negro gato, hoy soy un negro gato Yo no tengo dueño, vivo feliz Y siempre en acecho debo vivir Pues si tengo hambre debo de matar Hoy soy un negro gato, hoy soy un negro gato Un día de algún modo yo voy a morir Sería lo mejor que me puede ocurrir Y fuera de este mundo podré descansar Hoy soy un negro gato, hoy soy un negro gato Yo no tengo dueño, vivo feliz Y siempre en acecho debo vivir Pues si tengo hambre debo de matar Hoy soy un negro gato, hoy soy un negro gato Un día de algún modo yo voy a morir Sería lo mejor que me puede ocurrir Y fuera de este mundo podré descansar Pues soy un negro gato Yo 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 soy un negro gato vivo en la ciudad Y doy toda mi vida por no trabajar La gente se hace a un lado cuando voy a pasar Hoy soy un negro gato Hoy soy un negro gato Millones de historias puedo contar Que desde el tejado he visto pasar La suerte puedo darla y también quitar Hoy soy un negro gato Hoy soy un negro gato Yo no tengo dueño, vivo feliz Y siempre en acecho debo vivir Pues si tengo hambre debo de matar Hoy soy un negro gato Hoy soy un negro gato Un día de algún modo yo voy a morir Sería lo mejor que me puede ocurrir Y fuera de este mundo podré descansar Hoy soy un negro gato Hoy soy un negro gato Yo no tengo dueño, vivo feliz Y siempre en acecho debo vivir Pues si tengo hambre debo de matar Hoy soy un negro gato Hoy soy un negro gato Hoy soy un negro gato Un día de algún modo yo voy a morir Sería lo mejor que me puede ocurrir Y fuera de este mundo podré descansar Pues si tengo hambre debo de matar En la selva se escuchan tiro Son las almas de los pobres, son los gritos de latino En la selva se escucha el tío Son las almas de los pobres, son los gritos de latino 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 Sí, Latino 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 Ellos tienen el poder y lo van a perder 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 En la selva se escucha el tío Son las almas de los pobres, son los gritos de latino En la selva se escucha el tío Son las almas de los pobres, son los gritos de latino ¡Lacido! ¡Lacido!